¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina y les hablo en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible que usted se informe con nosotros a esta hora. Gracias por confiar en el trabajo de este medio de comunicación. Tenemos muchas noticias para usted y a lo largo de todo este tiempo le estaremos desarrollando lo más destacado a nivel nacional e internacional. Vamos de lleno al detalle de las informaciones. Lo hacemos con los datos actualizados que ha brindado el Ministerio de Salud en torno a la situación de COVID-19 que está viviendo el país. Veamos el siguiente reporte. El más reciente informe emitido por el Ministerio de Salud sobre la situación del coronavirus en Nicaragua durante la presente semana que comprende del 23 al 30 de noviembre aseguran haber atendido y dado seguimiento a 102 nicaragüenses con COVID-19 confirmados por el Ministerio de Salud. De la misma forma aseguran que 93 personas que estaban en seguimiento responsable cumplieron con el periodo establecido de cuarentena y fueron dados de alta. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido y dado seguimiento a un total de 13,397 nicaragüenses. En la misiva señalan que las personas que han estado en seguimiento por COVID con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Con respecto a los fallecidos, contabilizan un deceso atribuible al COVID-19, pero aseguran que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en cuarentena debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis impertesivas y neumonías bacterianas, pero no detallan el número de fallecidos por estas causas. Para finalizar aseguran que hasta la fecha han logrado la recuperación de 13,082 nicaragüenses. En este informe no detallan la circulación de las nuevas variantes, pero la Organización Panamericana de la Salud confirmó que en el país circulan las cuatro variantes de preocupación, Delta, Alfa, Gamma y Beta. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Y siempre hablando sobre esta situación de COVID-19 y pandemia que vive el mundo, un reciente informe del Banco Mundial ha señalado que los estragos que ocasiona esta crisis sanitaria se verá reflejado en los ingresos de los trabajadores. Esto también afectará el nivel de productividad que estarían teniendo las empresas, según el estudio. Las economías de América Latina y el Caribe aún no se han recuperado de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 y aunque existen señales de mejoras en algunos países, la calidad de los trabajos, el nivel de ingresos de los hogares y la inseguridad alimenticia persisten, entre otros, de acuerdo con un informe difundido el lunes por el Banco Mundial. El reporte basado en una encuesta telefónica encargada por la entidad financiera y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aborda la situación regional a casi dos años de la pandemia en áreas claves como el mercado laboral, los ingresos y la inseguridad alimenticia de las familias, la educación, la salud y las finanzas. A nivel regional, la tasa de empleo permanece 11 puntos porcentuales por debajo de la que había antes de la pandemia, con un 62% de personas de más 18 años actualmente trabajando. Mientras en países como Colombia y Brasil, la diferencia comparativa es significativa, cerca de un 17% menos y en otros como Guatemala, Nicaragua y El Salvador, la tasa de empleo actual ha superado a la anterior a la pandemia. La región de Latinoamérica y el Caribe, señaló el informe, está emergido de la crisis del COVID-19 con economías debilitadas, lo que limita la capacidad de los trabajadores reinsertarse en el mercado laboral. Aunque hay señales de recuperación y empleo, ha crecido respecto del 2020, la calidad de los trabajos se ha deteriorado con un aumento en la informalidad. El informe señaló asimismo como una preocupación especial el hecho de que la calidad del trabajo haya empeorado principalmente entre los grupos más vulnerables, como las mujeres, los ancianos y los trabajadores, con menos educación formal. Los efectos negativos del mercado laboral se reflejan en el ingreso de los hogares, de acuerdo con el informe. Cerca del 50% de las familias de la región aún tienen dificultades para recuperar los ingresos que tenían antes de la pandemia, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria. Para algunos países, entre ellos Guatemala, Honduras y El Salvador, la recuperación es visible e incluso ha caído la cantidad de hogares que reportan que su ingreso es menor al que tenían antes de la pandemia. En cambio, en otros países como Bolivia, Paraguay, Ecuador y Colombia, los ingresos de más del 60% de los hogares aún no han mejorado. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias Luisa por ese amplio reporte. La Unesco asegura que en Latinoamérica y el Caribe se estaría enfrentando una crisis en materia educativa. Veamos cuáles son los argumentos. América Latina y el Caribe enfrentan una crisis en materia educativa y avanzar en los logros de los aprendizajes fundamentales. Sigue siendo una tarea pendiente para poder hacer efectivo el derecho a la educación de calidad. Los resultados obtenidos siguen siendo bajos y en la mayoría de los países no se observaron mejoras en el tiempo. Así lo revelan los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo ERSE 2019, dados a conocer este 30 de noviembre por la Oficina Regional de Educación para las Américas y el Caribe. Son países, en este caso diferencias estadísticamente significativas de brecha que hemos encontrado con líneas blancas, en este caso no son estadísticamente significativas y bueno, el blanco es que efectivamente no participan en el estudio. Por tanto, se presentan diferencias de género para las dos pruebas de tercer grado, así se evidencia diferencia entre niños y niñas en una mayor cantidad de países para el caso de lectura, tercer grado, que para matemáticas de este nivel. Por tanto, la importancia de que entregamos esta información para el análisis. En la siguiente lámina ustedes pueden ver el mismo análisis para sexto grado en lectura en matemáticas y en ciencia. Por medio de esta gráfica es posible ilustrar que las brechas de género persisten en la región. Estos resultados presentan un desafío para la mayoría de los países de la región que requieren mayores oportunidades de aprendizaje que se ofrecen en la lectura también, no solo a las niñas, sino también una brecha que ahora aparece, que no solo hacia las niñas, sino también hacia los niños. Y muy brevemente en la siguiente lámina, que es el siguiente análisis, queda disponible en cuanto diferencia estadísticamente significativa de puntaje. Cuando está barra hacia el lado, hacia el lado derecho, es diserencia significativa hacia las niñas. Cuando no está completamente en azul, en este caso, es estadísticamente no significativa. Y cuando está, en este caso, hacia el lado izquierdo, es, en este caso, favorece a los niños. Cuando revisamos en lectura tercero y sexto, la diferencia se da hacia las niñas. Con la participación de los representantes de los 16 países que formaron parte de esta investigación, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte. Y también la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación asegura que Nicaragua, Venezuela y Haití son tres países donde habrá mayor prevalencia de subalimentación, es decir, problemas de hambre. El hambre en América Latina creció por sexto año consecutivo en el 2020, en plena pandemia de la COVID-19, anotando un alza del 30% respecto al año anterior y afectando a 59,7 millones de personas. Es el mayor nivel en 20 años, según alertó un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. El 9,1% de la población total de la región sufrió hambre el año pasado, frente al 7,1% del 2019, lo que implica un aumento del 13,8 millones de personas en esta condición, precisó la organización. Las cifras forman parte del informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2021, elaborado junto al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El incremento podría explicarse en parte por los efectos de la COVID-19, agregó la institución, que deja 46,5 millones de contagios totales y 1,5 millones de fallecidos y provocó en el 2020 una contracción del 6,8% del PIB. Los países con mayor prevalencia de subalimentación o hambre crónica fueron Nicaragua, Venezuela, Haití, Guatemala y Honduras, alertó la organización. El resto registraron una prevalencia inferior al 10% y menor al 2,5% en el caso de Brasil, Cuba y Uruguay, agregó la institución. En el 2020, 267 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria moderada o grave, es decir, 60 millones de personas más que en el 2019. No tuvieron acceso físico o económico a comida en cantidad o calidad suficiente para su salud y desarrollo. En condición grave, es decir, que llegaron a pasar un día entero sin comer, se contabilizaron 92,8 millones de personas, una cifra que casi duplica la del 2014, agregó la FAO. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias, Luisa, por ese reporte. El tema de las migraciones también continúa en aumento y causando mucha preocupación en algunas organizaciones. Esto debido a que más mano de obra y más compatriotas han decidido buscar mejores oportunidades de vida fuera de nuestras fronteras. Ante la falta de apoyo, algunas organizaciones como el Comité Intersindical de Apoyo a los Trabajadores Migrantes han tenido que disminuir los asesoramientos que antes brindaban, expusieron representantes del organismo. Hay migración por todas partes del mundo, ya me entiendes, pero principalmente en estos países pobres también, pues la gente ha tratado de migrar en algunas cantidades. En estos años atrás, Nicaragua ha estado migrando una buena parte de gente, buscando para los Estados Unidos, pues porque antes de su migración era Costa Rica, Panamá y así, y unos para Europa, ya me entiendes. Pero hoy, hoy la gente ha estado migrando para el sector de los Estados Unidos, en alguna parte buena, pues también, pero estamos hablando de los países mayores, mayores migrantes que han habido, como Honduras, Guatemala, El Salvador, de eso estamos claros, que son grupos continentes que han salido de hasta de mil, de tres mil, de cuatro mil personas, cinco mil personas, ¿verdad? Que eso lo manejamos todo el mundo, gracias. Los tipos de asesoramientos que estos brindan son los siguientes. Emigrar no es así tan fácil, ¿verdad? Pero por ejemplo, hay gente que le dice a otra gente, váyase que tranquilamente va a pasar y hasta a lo mejor le quitan dinero. Eso es lo que le estamos, hemos aconsejado a alguna gente que no se presten a ese juego porque hay gente que no sabe ni de quién están hablando. Entonces le quitan sus reales y ya los dejan votados en Guatemala, ya me entiendo, en las fronteras de México. Entonces en todo eso nosotros trabajamos, pero hemos trabajado más anteriormente bastante tiempo, trabajamos con Panamá y Costa Rica, donde teníamos oficinas para sacarle el récord policial, para sacarle la partida de nacimiento, llevárselas a postilladas, todas esas cosas, autenticadas a la gente y se la hacíamos llegar, ¿verdad? Pero contábamos con un apoyo de la cooperación española, ¿verdad? De la OIT y esa pues lo apoyaba para hacer esa gestión en esos documentos porque no le quitábamos ningún costo a la gente, eso no tenía ningún costo, pero eso requiere costo, pero hoy no tenemos esa posibilidad, eso lo que hacemos es asesorar y acompañar un poco a lo que la gente necesite. Noticias 12, Darlen Tellez. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar tendremos más información para usted. Continúe con nosotros. De regreso con mucha más información para usted en Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Nos trasladamos ahora hasta la ciudad de Masaya. Ahí nuestro colaborador Noel Amilcar Gallego nos relata y nos muestra también cómo los artesanos están trabajando los tradicionales productos que se comparten en La Purísima. Veamos. El sonido de la sierra es el indicador que el trabajo de Marcos Latino ha comenzado en la comarca Pacayeta de Masaya. Junto a él, su familia se dedica a la elaboración de las tradicionales matracas que son repartidas durante las fiestas marianas que ya iniciaron en Nicaragua. Mi papá, mi papá, mi abuelito comenzaron a trabajar eso. Ya. Desde por allí dependemos nosotros del ente que viene de ese trabajo. Trabajábamos antes el tabletito, la mesa, el maromero, pero ahora lo hemos dejado eso. Trabajábamos con una matracas, nada más trabajando. ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen ustedes con la madera, la pintura? La madera, el clavo caro, porque el clavo está caro, la lila. ¿Y con la madera cuál es el problema? Por la policía que muchos molestan, de madena. Es el problema que pasa. Gracias a Dios no hemos tenido baja en la venta. Se ha estado vendiendo. A pesar de que estaba esta enfermedad, pensamos que no se iba a vender, pero se ha estado vendiendo. En el barrio indígena de Monimó, encontramos a doña Bernabé Muñoz, quien pese a sus 93 años a cuesta, no ha dejado de producir las tradicionales canastitas de colores. A pesar de la crisis sanitaria que atraviesa el país, asegura que sus ventas han mejorado. Yo trabajo canastita típica, mi trenza de 11 y de 5 palmas. Ese es mi material mío. Ya todo el mundo me conoce porque yo soy reconocida, que soy artesana. Tengo 30 años de estar trabajando. ¿Y la gente todavía compra estos productos tradicionales? Sí. Me lo compran y estoy ahí y llego en enero. La trenza es comercial. La trenza no tiene periodo que decir solo extorsión. No. Este va invierno y verano. La crisis sanitaria originada por el coronavirus también afectó a esta familia de artesanos, que apenas se están recuperando de las bajas ventas. El año pasado me la comí porque todo mi material y la mamá de esta niña fuimos a matarlo hostiado. No valió. Este año se ha valido porque le doy gracias a Dios que ya vendí. Y por eso digo yo que hay negocio. Estoy trabajando porque quiero salir con la Virgen el último día. En esta ciudad los artesanos siguen elaborando estos productos que son repartidos ya sea en el Novenario de la Purísima o en las festividades del Niño Dios en Nicaragua. Este fue un reporte desde la ciudad de Masaya. Soy la Virgen, Gallegos. Continuamos con más informaciones. Autoridades de la Alcaldía de Managua han presentado ante el Consejo Municipal su informe de ejecución de obras en el último trimestre. Así lo indicaron concejales opositores. Veamos. Según el informe trimestral de ejecución de obras presentado por la alcaldesa Reina Rueda al Consejo Municipal, se realizaron 358 proyectos contemplados en el Plan de Inversión Anual, 39 vinculados a la construcción y mantenimiento de infraestructura social, parques, canchas y paseos, 70 proyectos de vialidad equivalentes a 388 cuadras reconstruidas, ampliadas o en mantenimiento, y la ejecución de nueve proyectos ambientales. Indica además que se cumplió satisfactoriamente la recaudación de impuestos pagados por los capitalinos, que ascendió a 797 millones 636 mil 418 córdobas. El informe que acaban de presentar. ¿Cuál es el informe que acaban de presentar rapidito, alcaldesa? Alcaldesa. Brevemente, háblenos sobre el informe. En la sesión, también se presentó el Plan de Modificación Presupuestario, que pasará a comisión y luego retornará al Consejo Municipal. Hemos notado que dentro de la modificación registra 200 millones de córdobas menos, pero en los programas ejecutados de la alcaldía ha funcionado correctamente todos los programas y proyectos que se han realizado y que se han estado planificando, pues aquí cuenta el informe. Solo falta ir a constatar en el lugar si en realidad se hicieron esta obra o están funcionando estas obras. Se presenta al Consejo Municipal y luego pasa a la Comisión de Presupuestos, a la Comisión Económica, y luego se vuelve a presentar al Consejo con un dictamen favorable o no, y luego se aprueba. Marcos Medina, Noticias 12. Es momento de presentarles las condiciones climáticas sobre el territorio nacional en las próximas horas. En el día de hoy, 23-25, León, Chinadega, Managua, Masaya, Granada, 21-24, Carazo, Riva, 21-25, Madrid, Nueva Segovia, 16, Esteligen, Otega, Matagalpa, 16-18, Huaco, Chontales, Río San Juan, 20-23, Río Blanco, La Guinea, 20-21, Triángulo Minero, 19-21, Caribe de 22 a 24 grados Celsius. Las temperaturas máximas esperadas durante este día, 28-33, en la zona de Occidente, Managua, Masaya, Granada, 29-31, Carazo, Riva, 28-29, Madrid, Nueva Segovia, 27, Esteligen, Otega, Matagalpa, 24-25, Huaco, Chontales, Río San Juan, 27-29, Río Blanco, Nueva Guinea, 26-27, Triángulo Minero, 26-28, Caribe de 25 a 28 grados Celsius. Las velocidades máximas durante este día como ráfagas tendremos de 63 km por hora promedio desde la zona de Nueva Segovia hacia Mueyelogüey, incluyendo Nueva Guinea, como también de Managua hacia arriba de 40-50 km por hora ráfagas ocasionales. La masa de frío se localiza en la península Yucatán y la Cuba, desplazándose vientos del norte que han estado disminuyendo las temperaturas durante el transcurso de este día. Para el día de hoy, el frente frío 11 se mantiene desplazándose hacia la parte del noreste de Cuba. Nicaragua mantiene una alta presión de 1,012 a 1,016 mW. Durante las precipitaciones para este día martes, algunas lluvias en la Laguna de Perla, en las zonas de Plufil, Punta Gorda, pocas lluvias que se presentarán en algunas zonas del territorio, como también en la zona de San Carlos, algunas lluvias que también podemos tener durante este día. Para mañana miércoles mantenemos siempre el que el frente frío está estacionario, pero desplazándose más hacia el noreste. Nicaragua mantiene siempre las altas presiones de 1,016 y con bajas presiones combinadas de 1,012. Condiciones de lluvias para este ambiente en la zona de Bilwi, hacia la zona de Ayapal, como también de Prinzapolca, hacia La Estrella, La Micamba, El Tortuguero, Caraguala, la zona de Bluefield, buscando los muelles de Nueva Guinea, como también de Ciuna, hacia Río Blanco, del Ayote, hacia la zona también de Huaco, que se podría estar presentando alguna lluvia ligera y alguna lluvia fuerte, que se podrá estar presentando en la zona de San Carlos. Para el día jueves el frente frío número 11 ya se ha desplazado hacia el oeste de Cuba, mantenemos siempre altas y bajas presiones. Las condiciones de lluvia para el día jueves bastante fuertes en la zona de Triángulo Minero, en la zona de Caraguala, hacia el Tortuguero, La Estrella, Río Blanco, en la zona de Punta Gorda, Bluefield, posibilidades de lluvia, el de Ayote hacia Huigalpa y Huaco, en la zona de San Carlos, y como también en Managua y Rivas en horas de la tarde algunas pequeñas brisas o lluvias ligeras que se puedan estar originando para este jueves. El viernes mantenemos siempre altas presiones, no tenemos presencia de frente frío, como también tampoco de bajas presiones. Tenemos posibilidades de algunas lluvias ligeras y fuertes, entre la Virgo y hacia Rosita, incluyendo en las zonas de Caraguala, La Estrella, el Tortuguero, El Ayote, con bastante intensidad de lluvia, y de Puerta de Punta Gorda hasta Nueva Guinea, Morrito, Bujigalpa, posibilidades de algunas lluvias, como también en Ayapal, en la zona de El Ayote, en la zona de San Carlos, buscando Puerto Morrito, como también en la zona de León, de San Francisco, Libre hacia León, algunas lluvias ligeras. En Managua algunas lluvias ligeras, y en Rivas también algunas lluvias ligeras. Vamos a información de carácter internacional. Las autoridades de El Salvador han calcinado un cargamento de 2,7 toneladas de cocaína que fue decomisado recientemente en aguas del Pacífico y que representaría hasta este momento la incautación más grande de droga de este 2021, según los registros oficiales. En este descampado del cantón San José Changayo, en el municipio de Ilopango, las autoridades de El Salvador calcinaron un cargamento de 2,7 toneladas de cocaína decomisado recientemente en aguas del Pacífico. El titular del Ministerio de Defensa, René Merino Monroy, señaló en rueda de prensa que dicho decomiso es el más grande del 2021. Esta incautación se convierte en la incautación más grande en la ejecución del Plan de Control territorial y es la segunda más grande también en la parte marítima en toda la historia de nuestro país. El cargamento, cuyo valor económico ronda los 67,5 millones de dólares, fue incautado a más de 851 kilómetros de la costa de la localidad de Acajutla, según lo informó el presidente Nayib Bukele el pasado 19 de noviembre. La droga era transportada en tres embarcaciones conducidas por cuatro ecuatorianos, dos colombianos y dos mexicanos, quienes enfrentan un proceso penal en el país centroamericano por el delito de tráfico ilícito. De acuerdo con un informe de 2020 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el narcotráfico en Centroamérica y el Caribe contribuye a aumentar el ya muy elevado nivel de violencia en la región por la pugna competitiva entre los grupos criminales. En México, miles de migrantes han bloqueado las vías y exigen al gobierno mexicano que puedan regularizar su estatus. Veamos. Unos 3.000 migrantes partieron en grupo desde la ciudad de Tapachula, en el sureste de México, y tras avanzar varios kilómetros bloquearon las carreteras para pedir al Instituto Nacional de Migración, INM, que regularicen su estancia en el país. El bloqueo se dio en tres puntos de carretera cercanos a Huehuetán y a Huixla, a unos 25 y 40 kilómetros respectivamente de Tapachula, un municipio de Chiapas y fronterizo con Guatemala. El primer cierre vial se encuentra a la altura de Chamulapa, donde los migrantes, en su mayoría haitianos, pero también muchos centroamericanos, han cerrado de manera total ambos carriles. El segundo bloqueo también está a la altura de Huehuetán y el tercero a la altura de Cruz de Oro, municipio de Huixla. Fue alrededor de las 7 hora local que llegaron los extranjeros de manera masiva a estos tres puntos para impedir la circulación al transporte de carga y al servicio de transporte público. Los migrantes mantienen varados a miles de camiones de carga pesada en ambos sentidos de la carretera. Dos caravanas de migrantes, de las que tres partieron hace dos días de la ciudad de Tapachula, se desintegraron este domingo luego de que los migrantes, en su mayoría haitianos, se entregaran a las autoridades mexicanas a cambio de regular su estancia. La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza encontró más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, pide a sus ciudadanos no entrar en alerta. Esto debido a la presencia de la variante de la COVID-19, que se ha denominado como Omicron. Joe Biden se ha dirigido a los estadounidenses para transmitirles un mensaje de calma frente a la variante Omicron del coronavirus. El presidente considera inevitable que llegue al país tarde o temprano y admite que es preocupante, pero pide a la población que no entre en pánico y en su lugar acuda a vacunarse. Tome medidas inmediatas para restringir los viajes desde los países del sur de África. Y aunque esas restricciones pueden ralentizar la velocidad de Omicron, no pueden detenerlo. Lo que hacen es darnos tiempo. Nos dan tiempo para tomar más medidas, para actuar más rápido, para asegurarnos de que la gente entiende que tiene que vacunarse. Esta variante es motivo de preocupación, pero no de pánico. Y vamos a luchar contra esta variante con acciones científicas y con conocimiento y rapidez, no con caos y confusión. Biden considera que si la gente se vacuna y se pone mascarilla por el momento no serán necesarios confinamientos. En cuanto a las fronteras, la secretaria de prensa de la Casa Blanca no ha descartado que puedan imponer más restricciones de entrada si los contagios de Omicron se extienden. Creo que lo que hay que señalar es que la propagación en este momento es mucho mayor en Sudáfrica que en Europa y otros países. Seguiremos evaluando si es necesario establecer restricciones adicionales, pero de nuevo no se trata de castigar a nadie, sino de proteger al pueblo estadounidense. La Reserva Federal ya ha dicho que teme el impacto de Omicron y de un eventual aumento de los contagios sobre la economía del país en plena campaña navideña. Teme en concreto que disminuya la mano de obra disponible y aumente la incertidumbre sobre la inflación. La variante Omicron ya ha aterrizado en el continente americano. Los dos primeros casos se confirmaron en Ottawa, Canadá, ambos detectados en viajeros procedentes de Nigeria. Volvemos a información de carácter nacional y es que veterinarios brindan recomendaciones a las personas y a los ciudadanos que tengan mascotas en sus hogares, particularmente los perritos. Esto porque cuando se da la quema de pólvora causa mucho estrés en los animales. Veamos. En esta temporada de pólvora nuestros cachorros, principalmente los perros, son los que se ven más afectados porque cambia, pueden inclusive tener alteraciones en el comportamiento, arritmias, puede haber temor. Es importante que los dueños de las mascotas sepan que al momento de que comiencen a tirar pólvora ellos pues hagan que sentirse seguros y que verdaderamente pues eso es un momento que va a pasar. Pero lo más recomendable pues es que ellos siempre estén acompañados de sus tutores para evitar el estrés que esto puede causar. Ahora, en este caso digamos que el dueño no le haga caso a su mascota porque tiene este problema de nerviosismo, ¿qué puede pasar en el animal y qué puede presentar? Puede presentar salivación excesiva, puede presentar temblores, puede presentar problemas cardíacos, inclusive hay animales que no soportan el daño de la pólvora y puede hasta causar la muerte. Hay este, para bajar un poco, ¿verdad? Estos niveles de ansiedad existen medicamentos ansiolíticos, ¿verdad? Que pueden proporcionarles a las mascotas para evitar pues de que ellos entren en un estado de pánico. Los perros, ¿verdad? ¿Por qué sienten esto? Porque su sentido del oído, ¿verdad? Es mucho más agudo que el de los seres humanos. Entonces ellos, para ellos esto es verdaderamente un estado total de estrés. Entonces lo más recomendable es si por casualidad el dueño no se encuentra en el momento en que esté en la pólvora, lo más recomendable es que se le puede dar también tratamiento, ¿verdad? Para la ansiedad. En otras informaciones, defensores de derechos humanos aseguran que parte del trabajo y el compromiso que ellos mantienen es en velar en cuanto al cumplimiento de las garantías universales. Veamos. En el Día Internacional de los Defensores de Derechos Humanos se reconoce el trabajo de hombres y mujeres que velan por el cumplimiento de las normativas de carácter inalienables de los ciudadanos, explica el doctor Maynor Curtis. Normalmente las violaciones a los derechos humanos se hacen o se practican en los niveles más bajos de la escala jerárquica del Estado. Entonces a través de estas denuncias, a través de la documentación de ellos, las autoridades que tienen la capacidad y la facultad de poder dar soluciones a estos problemas actúan y eso fortalece el Estado de Derecho y ayuda también a que se reduzcan las violaciones de los derechos humanos. Y a su vez, pues, es un trabajo que se hace desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en lo particular la practico a través del ejercicio del derecho penal. Se hace la defensa de los derechos fundamentales de las personas y otras lo hacen de diferentes ángulos, pero en sí todos se trata de hacer eso, de hacer visibles esas violaciones a los derechos que se corrijan por parte del Estado y a su vez también se le da acompañamiento a las víctimas. Resalta que este conjunto de prerrogativas se encuentran establecidos dentro del orden jurídico nacional, particularmente en nuestra Constitución, tratados internacionales y las leyes. Nuestra Constitución reconoce a cinco instrumentos internacionales que tienen rango constitucional, o sea, están al mismo nivel de nuestra Constitución, entre ellos está la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tres tratados más, otros tres instrumentos internacionales más que protegen de una u otra forma la violación de los derechos humanos. Y a su misma vez, nuestro sistema jurídico permite utilizar esas garantías que hay en esos cinco instrumentos internacionales para protección de los derechos de cualquier ciudadano. ¿Cómo conmemorar este día en el caso de las personas defensoras de derechos humanos? Bueno, yo creo que la mejor forma de conmemorarla es siempre seguir en la práctica, promoviendo los derechos humanos, garantizando la defensa de esos derechos humanos y enseñándole a la gente en qué consisten los derechos humanos para que a su vez ellos también empiecen a ser defensores de derechos humanos. Considero que la mejor forma sería cuando el Estado, cada uno de los ciudadanos que componemos el Estado, tengamos el pleno conocimiento y podamos defender desde nuestro lugar las violaciones a los derechos constitucionales. Marcos Medina, Noticias 12. Pasemos un nuevo corte comercial. Al regresar tendremos más información para usted. De regreso con más información para usted. Gracias por continuar con Noticias 12. Expertos en seguridad social como el doctor Manuel Israel Ruiz recomienda a las autoridades nicaragüenses suscribir el Acuerdo Iberoamericano en materia de seguridad social que traería grandes beneficios para los trabajadores y particularmente aquellos nicaragüenses que salen de las fronteras nacionales en busca de mejor vida. El convenio multilateral iberoamericano consiste en que, para poner una ilustración, si un nicaragüense está en España y allá cotiza en la seguridad social española y regresa a Nicaragua y aquí en Nicaragua también tiene cotizaciones pero en España no cumplió el requisito ni en Nicaragua cumple el requisito. Entonces España que es firmante de este convenio pero Nicaragua no lo tiene firmado entonces en esa situación pues España no transfiere pero sí Costa Rica lo tiene firmado. Por ejemplo un costarricense que se va para Chile que lo tiene suscrito muchos ticos están yendo a la Universidad de Chile a dar clases entonces cotizan allá regresan a Costa Rica y eso que cotizaron en Chile se transporta a Costa Rica para que se acumulen las semanas cotizadas. Ese es un convenio importantísimo que tiene su origen también en la OIT en el convenio 102 norma mínima de seguridad social. Nicaragua tiene algo parecido pero localmente para el caso del INC y los que trabajaron en el Ministerio del Interior o Ministerio de Gobernación de manera que es similar pero el otro convenio multilateral lo que tiene es un campo de acción realmente internacional. ¿A quién beneficia en caso de que Nicaragua decida suscribir este acuerdo? Es importante también que en una ley que se declaró inconstitucional la ley 539 ley de seguridad social en esa ley se incorporó que la Asamblea Nacional aprobara el convenio multilateral al aprobarse esa ley se aprobó el convenio pero fue declarado inconstitucional. Los beneficios son enormes porque Nicaragua tiene muchos ciudadanos en Iberoamérica de manera que al suscribirlo sería un paso enorme de gran beneficio para la clase trabajadora que hoy está mandando dinero de remesa al país y entonces el Estado realmente como una especie de recompensa como una especie de retroalimentación para estos nicaragüenses que hoy están mandando grandes remesas pues también ellos tengan el beneficio de que cuando regresen a Nicaragua a su patria se les pueda transportar esas semanas cotizadas que están cotizando en Costa Rica en Guatemala o en cualquier país iberoamericano. ¿Esto también inyectaría recursos al seguridad social nicaragüense vía transferencia, doctor? Sí, pero realmente esa transferencia no es para resolver problemas financieros del seguro social es para garantizarle el derecho a esa persona que dado sus circunstancias de irse del país pero cotizar en varios países entonces retornan a Nicaragua ese dinero que cotizó allá fuera de Nicaragua regresa y se le deposita al seguro social para que el seguro social tenga los recursos necesarios para otorgar esa pensión que de otra manera no se otorgaría a ese nicaragüense. En otras informaciones miembros del consejo nicaragüense de la micro, pequeña y mediana empresa aseguran que con esta nueva variante de la COVID-19 que se ha identificado en algunos países el sector turismo nacional estaría nuevamente afectado. Veamos. Nosotros no quisiéramos que nos pase el fenómeno de los contenedores que fue por un problema de demanda o sea al haber como no había mercado la oferta cayó entonces todos los importadores dejaron de importar dejamos de importar las navieras dejaron de mover los contenedores y se quedaron estacionados los contenedores ahora que pasa las navieras están generando una ganancia extraordinaria porque han duplicado los precios pues es un gran negocio para las navieras en este momento todas ellas esto va a impactar más al sector turismo como siempre el sector turismo es el que más se afecta en problemas de pandemia o rebrotes o versiones nuevas o mutaciones del famoso virus esto va a tener que ver con turismo turismo es recreación es esparcimiento es aglomeración y eso no es buena consejera para ninguno de las variantes del COVID-19 esta variante bueno si bien es cierto ya se anunció pero seguiremos con este fenómeno de la pandemia nosotros todavía no se sabe si las vacunas que fueron puestas nos protegen de ese nuevo porque hablan de hasta de 30 mutaciones de ese nuevo de esa nueva versión de virus del COVID-19 la gente está asustada hay países de Europa que se están cerrando están bloqueando a otros países como la gente de África y Sudáfrica que ahí fue donde se encontró el brote pero ya hay casos en Europa y en Estados Unidos entonces es posible que nos vengan nosotros también hermano porque tenemos un vínculo de conectividad a todos los países del mundo entonces si va a afectar ¿va a afectar qué? la industria turística yo no creo que el comercio se haya afectado esperaría que no se haya afectado el comercio porque las economías se están dinamizando hay un empuje ahorita de la economía mundial pero insisto va a depender depende de la respuesta de salud yo creo yo creo que la OMS la OPS en el caso de nosotros de América ya administran mejor el tema de la de la de la pandemia creo que los países también administran mejor el tema de la pandemia y y el porcentaje de vacunación también ha aumentado inclusive nosotros nosotros estamos creo que al 60% creo entonces todos los países ya tienen unos niveles altos de vacunación y eso va a ayudar mucho a proteger un poco esta nueva versión que tiene otras connotaciones otros síntomas muy diferentes al COVID que nosotros conocemos ojalá el Ministerio de Salud se prepare para esperarlo ¿verdad? con todas las medidas cada vez y cuando se den síntomas de ese tipo inmediatamente se notifique para poder hacer el cerco sanitario fueron miles de empresas las que se cerraron y que se reinventaron la ventaja de la MIPIME es que es resiliente a estos cambios entonces la gente se reinventó la gente está vendiendo la gente está poniendo sus negocios claro ojo aumentó el peso fundamentalmente la economía informal y la economía informal un poco se redujo sin embargo aún con todo eso nosotros tal vez cerramos este año con 50.000 nuevos afiliados al INSS eso es bueno porque es economía formal pero todavía nos hace falta en empleo nacional posiblemente nosotros andemos como por 70.000 80.000 nuevos empleos en el 2021 lo cual va a reducir la tasa de desempleo abierto o la cantidad de desempleo abierto que nosotros tenemos todavía y que tenemos que enfrentarlo para el próximo año hasta aquí nuestras informaciones gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 6 de la tarde ampliación de estas y otras noticias será hasta entonces noticias noticias Gracias.